El Chateau, público local, público visitante, las bengalas que no paran de meterle un clima impresionante, como os cuento. Centro, que va al área de cabeza, venía ganando catalán, el rebote está, gol de Talleres, gol, 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 gol. Gol de Santos, el Oriental de Montavideo, Santos, al minuto dos, un minuto dos segundos. Santos, central durmiendo, una siesta enorme, viendo como Santos se la tomó de bolía. Centro, notablemente ejecutado por Sosa, peinaron la pelota, Santos, segundo palo, la tomó de bolía contra el palo derecho de Brown. Central, eternamente dormido, te regala mucho. Es paradójico, ¿no? Pero los equipos de Ruso, que solían estar bien plantados, este equipo, te regala uno por partido, pase lo que pase luego. Talleres, uno, central, cero, esta multitud grita, unos 40, primer tiempo, el gol lo hizo Santos, todo central, miro. Rodríguez, el candidato, uno. Rodríguez para pegarle, está, le pegó, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. El público de Córdoba, que grita central, el coyote Alan, el paraguayo de Fernando de la Mora, pero qué golazo, pero qué tiro quirúrgico. Un tiro exacto, con violencia, pero con puntería quirúrgico. Alan, alas, alas. necesitaba Guido Rodríguez para sacar esa pelota pero imposible, que remate que tiro, que magia el coyote Alan Alan Rodríguez para meter el tanto del empate un viandazo fenomenal ejecutado con maestría cordobazo, canalla de Alan el paraguayo de Fernando de la Mora pone talleres 1 central 1, golazo de Alan ahora 40 de este primer retiro tiro libre, lo va a tomar el propio Manoche que va por bajo mando para que corra por la pelota, Santos se enganchó contra los dos se la lleva, le pega, le pegó gol que golazo gol de talleres de talleres de Michael Santos, terrible el oriental enganchó se la llevó de derecha zurda tremendo viandazo en esa gambeta de llevársela de derecha zurda mal parado quedaron Quintana Mayo lo sacó de acción lo sacó de eje sacó un violento impacto tremendo remate de goleador es increíble un tipo como contó Ferforte que ya antes de este partido jugando para River de Montevideo le había metido dos goles y hoy en un partido le hace dos más talleres 2 central 1 lo metió Santos ahora 26 de la segunda etapa dio Lucas Rodríguez ganó maloche que pone para Santos y lo liquida está, está gol, 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 gol Santos gol de talleres por todos los Santos el oriental imparable intratable terrible, terrible entra a sentenciar una noche inolvidable un 9 muy bueno con fama de no meter tantos goles en esta imposible de pararlo todo central para mi gusto y lo dijimos antes de todo esto el cambio fue temerario porque no cambió nada solo que perdió a Giacone que aunque alternaba para mi gusto estaba para más poner a Lucas Rodríguez que entró pésimo que es decisivo en esto es todo de Russo el error y es todo de Santos que es un gran y una vez